Todo tu soñado. La verdad es que no te das cuenta que algunos tips de dibujo para libretas de campo te pueden venir muy bien y que es lo que yo voy a intentar hacer hoy, ¿no? Con todos esos conocimientos de dibujo, aplicarlos a la geología. Y bueno, yo ya eso, hace algunos años que acabé la carrera, yo empecé en 2011 por ahí y ya son cuatro años de carrera, entonces más o menos 2003-2014 que acabé. Pero bueno, yo la verdad es que vamos a aplicar esta charla un poco a eso, a esos tips de libreta de campo, pero también aplicarlo un poco a lo que serían los cortes geológicos, las columnas estratigráficas y un poco de paleontología. Pero siempre del lado como del dibujo porque no quiero entrar mucho en, como digamos, en materia porque realmente no soy una experta en paleontología ni en sedimentología. Sé varias cosas, pero no soy la experta expertísima. Genial. Vamos aquí con un videíto de, digamos, cómo nace esto de los tips para libretas de campo. Ya que esto es una charla de dibujo, me gustaría poner aquí un videíto de, digamos, el making of de uno de estos dibujos que yo hago para Instagram y en este caso sería el de los tips para libretas de campo. Y mientras va el vídeo, eso, como os decía, mis años de geóloga se remontan a 2011, han pasado, han pasado algunos años, no tantos, evidentemente no soy tan mayor. Y os puedo asegurar que incluso antes de entrar a estudiar geología, yo ya me estaba preparando todo el rato, desde que soy pequeña, he tenido como una sensibilidad naturalista bastante importante. Siempre he tenido una libreta en mi mano, siempre me ha gustado dibujar, siempre he intentado observar e interpretar lo que veía. Tengo infinidad de libretas que no son de geología acumulándose en mi estantería porque me encanta, ¿no? Me encanta observar, dibujar, hacer anotaciones. Sobre todo, también, por ejemplo, no hace falta tener un diario para estar escribiendo cosas, rayarse porque, oh, Dios mío, hoy no he escrito en el diario, llevo tres días sin escribir en el diario, ya no es un diario. No, o sea, está genial poder volcar ideas. Imaginaos que tenéis una idea de repente genial, por ejemplo, cuando acabéis vuestra etapa de estudiantes y empecéis vuestra etapa de investigadores o trabajando y tenéis una idea brutal para eso. Y no tenéis nada en lo que apuntarlo. Sé que ahora existen los móviles, pero los móviles te limitan de alguna manera. Mira, tú puedes escribir la historia, pero siempre está bien tener un pequeño boceto, un algo, ¿no? Y yo recomiendo muchísimo que tengáis una libreta, un cuaderno en vuestra vida porque realmente a mí, yo he crecido con eso y me va genial porque incluso, además, he podido practicar todo. Y, bueno, vamos a seguir un poquito con la charla. Ya todo esto de los cuadernos y todas estas observaciones naturalistas, pues, voy a poner un referente que es Leonardo da Vinci. Aquí está muy visto, pero ya él, por allá en el 1475, este genio del Renacimiento, ya volcaba todas sus ideas, sus observaciones en sus cuadernos. Existe incluso un libro que son cuadernos de Leonardo da Vinci donde se explica un poco toda esta capacidad que él tenía para observar la naturaleza y plasmarla, ya sea en sus cuadros o en sus máquinas, en sus inventos, en cualquier cosa. Por ejemplo, aquí en esta imagen tenemos a Leonardo haciendo observaciones de paisaje a la izquierda, un paisaje de un afloramiento rocoso en el que se fijaba mucho como en esos detalles, ¿no? Incluso aquí, si nos pudiéramos fijar bien, esta imagen tuviera más resolución, podríamos intentar adivinar qué estructuras hay aquí. Por ejemplo, en la otra imagen, la del centro, son unas anotaciones muy simples de Leonardo de estructuras de afloramientos. Si os fijáis, hay estructuras que van en vertical, él se está fijando en los estratos, en el tipo de estratificación que tenían unas rocas. Y todas esas observaciones que hacía le servían luego para aplicarlas, por ejemplo, a algunos de sus cuadros más famosos, como uno, por ejemplo, que es la Virgen de las Rocas, ¿no? En el que hizo varias observaciones geológicas. Mia, discúlpame. Viste que hay un cartelito que dice ocultar y dejar de compartir. Si querés poner ocultar para que se aprecien mejor las... Ah, perfecto. Perdón. Continuar, perfecto. Y todo esto nos seguimos en el pasado, ¿no? Un poquito, porque voy a haceros como hay un repaso para que realmente veáis que esto del dibujo antes se le daba muchísima más importancia que digamos que actualmente, al menos nosotros. Porque le estamos dando mucho peso a lo que es el contenido científico, pero si queremos expresarnos para explicar todo eso que estamos, digamos, investigando, un dibujo siempre va bien. Y como vamos a ver luego, más que un dibujo, una ilustración. Entonces nos vamos al 1756 con uno de casi los primeros cortes geológicos que se conocen de interpretación, porque los cortes geológicos podemos dibujar lo que vemos en superficie, pero luego interpretar lo que vemos por debajo. Y aquí tenemos a John Gottlut Lehmann, de 1756, que realiza este corte tan simple en el que está simplemente diciendo que hay unas capas estratificadas debajo de la tierra que van de una manera, una interpretación súper simple, ¿no? Bueno, si pasamos al siguiente nos vamos a Giovanni Arduin, en 1759, que este señor es considerado como el padre de la geología italiana. Fijaos en este corte, este corte es magnífico porque además de una serie de dibujos, de una serie de ilustraciones que nos dan a entender cómo eran las estructuras que él estaba viendo, lo que ha puesto ha sido unas observaciones, ¿no? Añadir unas observaciones de texto, también hay una dirección, una flecha que nos indica al norte, y este señor ha hecho aquí una serie de descripciones de estos horizontes que está viendo aquí, de este tipo de rocas. Y esto de 1759, fijaos que el dibujo está casi en el centro de la imagen, tiene un gran sentido interpretativo para esto que él está diciendo. Y finalmente seguimos un poquito con esta historia y nos vamos a James Haddon. James Haddon, si no lo conocéis aún los que estáis empezando en la geología, le conoceréis, porque es considerado uno de los padres de la geología. Este señor publica en el 85, creo, no, en el 1795, perdón, la teoría de la tierra, y si os fijáis en el subtítulo que hay en este libro, pone pruebas e ilustraciones. Para que veáis la cantidad de peso que se le daba a informar de manera visual lo que ellos estaban explicando de una manera científica, con unas observaciones científicas. Y aquí tenéis un ejemplo de este corte, esto es un corte geológico, es un ejemplo de lo que Haddon dibujaba para realizar sus explicaciones sobre esta teoría de la tierra, sobre este libro que fue tan importante en su época para el desarrollo de la geología. Si queréis saber más un poquito, tengo otras charlas también en mi canal de YouTube que os podrían interesar porque hablo un poquito, por ejemplo, del desarrollo de esa historia de la geología. Y antes de continuar con cosas un poco más importantes, os voy a hacer referencia un poco a estos tips para libretas de campo, algunos, no todos, porque realmente podéis ir al vídeo, digamos, del cual nace esta charla, que es tips para libretas de campo, que sería como parte 1, iniciación, y ahí vais a tener un poco más detallado todo lo que serían estos tips de libreta de campo, un poco más explicados al detalle. Está en mi, digamos, en mi YouTube, que es salir con una geóloga, simplemente, ya está, y ahí lo vais a encontrar, no tiene pérdida. A ver, a grandes rasgos, ¿qué os puedo decir sobre estos tips de libreta de campo para entrar un poquito en materia? Es que el primero que yo os recomendaría es que para las libretas de campo uséis tapa dura, es muy fácil de entender, vosotros vais al campo, estáis de pie, cuando os detenéis en un afloramiento o el profesor para para explicar, sería un poco complicado tener que apuntar en una libreta que se doblara, y es mejor que esas tapas sean duras, también porque se conserva más lo que hay dentro, le protege más, y es una explicación muy fácil. No vais, o sea, escribir en una libreta de blanda es bastante complicado, y más si tenéis que escribir rápido, porque el profesor está dando su speech, su explicación, y tenéis que ir ahí a saco escribiendo. Bueno, también a poder ser, si podéis tener una libreta de cuadros, que yo los odio, los cuadros de las libretas, los recuadros, las líneas, todo lo odio porque eso me limita a la capacidad de dibujo, no sé, pero sí que en geología es importante tener cuadros en las libretas porque os va a permitir medir, es algo tan simple como eso, podéis hacer que dos cuadros o tres o cuatro sean un metro, y así a partir de ahí no necesitáis una regla porque es más fácil tirar líneas teniendo cuadros en las libretas. Así que ese es otro de esas recomendaciones, que uséis un lápiz portaminas, por ejemplo, no uséis bolígrafo, vamos a ver luego un ejemplo de lo que pasa cuando usamos bolígrafo, usad un lápiz portaminas porque es más cómodo, podéis ir cambiando minas, sacándolas con el pulsador, digamos, que es más tedioso ir sacándole punta a un lápiz todo el rato, y además el portaminas tiene más resolución, es más fino, podéis dibujar mejor, no hacerme una línea de siete centímetros para dibujar un posil que no se va a entender lo que es, y aquí tenéis una muestra de lo que no debéis usar nunca también, en pantalla tenéis una goma de esta marca famosa, que es esa típica goma que borra bolígrafo, y que podría borrar el afloramiento en pero porque realmente esta goma está hecha de lija directamente, entonces no uséis esto por favor porque lo que vais a hacer va a ser destrozar las páginas de la libreta, y más si tiene unas páginas finitas, entonces vais a cargaros la libreta y todo lo que tengáis ahí vais a dejar un borrón negro asqueroso, que es lo que dejan estas gomas directamente, así que esto es cero recomendado, por favor, a dejaros de las gomas que borran bolígrafo, porque además yo sé que nos encanta escribir con bolígrafo, pero aquí tenéis una muestra evidente de lo que pasa cuando uno escribe con bolígrafo, ese manchurrón que estáis viendo ahí, ni siquiera es de la libreta porque la libreta está escrita a lápiz, pero se habrá mezclado con algo, con una hoja o con algo, y mirad lo que ha pasado, y es que nosotros trabajamos en unas condiciones cuando vamos al campo que puede llover, puede hacer calor, puede caerse la libreta por cualquier sitio, la podéis dejar en un sitio con musgo y que el musgo le haya pasado humedad a la libreta, y el bolígrafo pues se emborrona, se diluye con el agua, y podéis encontraros que habéis escrito una explicación súper bonita, súper bella, de un gran afloramiento, descrito un fósil súper bien, y de repente encontraros que habéis perdido toda la información porque se ha hecho un manchurrón. Entonces nada recomendable el boli, a mí me encanta dibujar con bolígrafos big, pero no me los llevo al campo, además, no, se hacen manchurrón, no podéis borrar, no confiéis en que no os equivocáis nunca, porque un lápiz siempre es mejor, y una buena goma. Vamos a ver, a ver si seguimos por aquí, respecto al tamaño, lo que yo recomendaría es, hay mucha gente que me dice, ¿qué tamaño? Uno más grande es mejor, porque puedo dibujar más. Yo creo que los tamaños grandes, como tamaño folio, aquí es el DIN A4, creo que ahí también, lo que pasa es que en algunos sitios de Latinoamérica se utiliza el formato folio o cata o algo así. Entonces el DIN A4 es el formato, digamos, folio, ¿no? Que sería, ese formato está muy bien para hacer cosas muy de detalle, tener una libreta, por ejemplo, que sea de gabinete, de clase, pero para el campo es tedioso, es como que estás agarrando algo súper, pues que no te cambien las manos para dibujar, y al final te está siendo incómodo. Entonces el formato mejor es medio folio, que sería un DIN A5. Y estas libretas son muy portables, las podéis meter en cualquier sitio, no ocupan tanto en la mochila, y al fin y al cabo os van a permitir como súper comodidad cuando vayáis por ahí, tapadura, ese formato, lápiz, goma, los consejos definitivos para la libreta, para la mejor libreta. Y un consejito así como final es que ahora tenemos una cantidad de información infinita en la base de datos mundial que se llama Google, Wikipedia, el móvil. O sea, tenemos unas grandes ventajas, lo que pasa es que hay sitios donde no vais a tener cobertura y vais a querer mirar, pues ¿qué va antes? ¿El pérmico o el carbonífero? Oh, Dios mío, no me acuerdo. Y vais a decir, oh, vaya, no tengo cobertura, ojalá tener cobertura. Pues mira, podéis coger, imprimiros tablas de los tiempos geológicos, a veces hay sitios donde las dan, estas por ejemplo son del Instituto Geológico de aquí, y bueno, mira, pues las podéis encontrar en internet. La última, la tabla de los tiempos geológicos se va renovando cada año, así que podéis coger, imprimirosla y a la contraportada de la libreta, y ya está, y tenéis ahí una información ilimitada que no se va a quedar sin cobertura. También podéis, en el caso de la paleontología, por ejemplo, esta es una libreta de gabinete de paleontología, es decir, una libreta de clase, no es la que me llevaba al campo, pero aquí lo que yo hacía era simplemente colocar como una evolución de los tiempos, de cómo ha evolucionado Pangea y en general la Tierra en sus tiempos geológicos, y lo que hacía era poner condiciones climáticas, condiciones de extinciones, qué fósiles eran los más representativos, dónde se acababa un fósil, dónde empezaba el otro. Entonces esto me lo ponía yo en mi libreta para acordarme un poco, ¿no? Y esto también puede ser interesante porque os recomiendo también, por ejemplo, que en el caso de las libretas podéis, yo al menos lo separaba, separaba mi libreta para asignaturas en general y mi libreta para paleontología y creo que es estratigrafía porque sabía que ahí tenía que dibujar mucho, que tenía que hacer muchas cosas, mientras que en otras asignaturas no tenía que darle tanta caña, digamos, a la libreta y así no se me acababa tan rápido, ¿no? En paleontología voy a hacer así pequeños tips como para paleontología. Sí que si, por ejemplo, en geología estructural tenéis que lidiar más con lo que son esquemas, simplificar las cosas y hacer esquemas, en paleontología sí que suele haber un poquito más de esa cosa artística, ¿no? Porque cuanto más os acerquéis a ese fósil, a dibujar esa cosa, ese fósil más de una manera naturalista, más detallado va a ser y más luego, si no habéis apuntado alguna descripción bien, vais a poder entender un poco mejor lo que os ha faltado en esa descripción en el fósil. Pero siempre, evidentemente, acompañando un dibujo con la descripción. Si habéis hecho un dibujo perfecto y no hay una buena descripción, incluso aquí, por ejemplo, en estos dibujos que estáis viendo en pantalla, yo ponía las medidas de estos fósiles. Podéis poner líneas que salgan de estos cráneos, por ejemplo, diciendo pues el foramen, el no sé qué, estos dientes, bla, bla, bla. Porque os va a ayudar un poquito luego a entenderlo. Además de esta información de dibujo, un dibujo, en este caso, en geología, prácticamente no es nada sino una explicación que vaya detrás, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos a lo que os decía, poner flechas para indicar observaciones realizadas. Y en la parte derecha tenéis una imagen de algo un poquito más técnico, ¿no? Que es, por ejemplo, esta, en este caso, teoría de forameníferos, en el que se muestra como un poco estructuras generalizadas para... Esto lo hacía yo simplemente para poder tener una chuleta, como una especie de, no sé, de guía visual para yo caer rápidamente en el tipo de textura o el tipo de crecimiento en el que estábamos hablando. Si estáis intentando leer un poquito y no lo entendéis es que está todo escrito en catalán porque yo he hecho mi carrera en catalán, ¿no? Que he estudiado en la Universidad de Barcelona y allí, pues, algunas asignaturas, algunas materias se hacían en catalán. Y, bueno, al final de vuestra carrera quiero que sepáis que vais a tener casi una libreta entera. Me encanta este dibujo, esta ilustración que hay aquí. Vais a tener una estantería entera de libretas de campo. Yo en cuatro años utilicé ocho o nueve, pero porque me extendía muchísimo en las cosas. Así que este lado naturalista lo vais a tener guardado, que más que dentro de 20 años poder ir y mirar una libreta y lo que debería ser correcto es que entendierais, que os remontarais a esa salida de campo que hicisteis en primero de carrera y digáis, wow, me acuerdo de todo lo que vi porque está bien descrito, porque hay este dibujo, o sea, que podíais volver a ese lugar y hacer esa misma salida y entender lo que habéis hecho con vuestros apuntes de vuestro cuaderno. Sería súper bonito porque para eso están los cuadernos, para recordar cosas y hacer incluso que otros puedan entenderlo. Tú le das tu libreta a alguien y lo mejor que podrías haber hecho es dar unas buenas indicaciones para que ese alguien con tu libreta pueda llegar y hacer todo ese recorrido. Y si seguimos por aquí, ahora podéis pensar también, habría alguien que podía pensar, bueno, yo no sé dibujar, me cuesta un montón. Es que claro, tú dibujas y me estás diciendo todas estas cosas y para ti es muy fácil. Pero la verdad es que saber dibujar evidentemente es cuestión de práctica y más vale, por ejemplo, que cojáis una página y que hagáis un montón de dibujillos chiquititos y os ponéis a hablar por teléfono y os entretenéis haciendo como hacían antes, hablando por teléfono y haciendo garabatos en un papel. Es mejor hacer muchos garabatos, muchos dibujos, muchas ilustraciones que una entera, porque una entera, si os ponéis a hacer ahí un cuadro de Velázquez, pues os vais a frustrar enseguida porque no lo vais a ver acabado. Entonces es mucho mejor dibujar cosas pequeñas para ir cogiendo práctica, para ir adaptándose al lápiz. O sea, es algo muy estúpido, pero adaptarse a coger un lápiz es algo que debemos hacer para empezar a dibujar. Y bueno, yo remarcaría en esto, en lo de saber dibujar o no, una frase que me la dijeron a mí en primero de geología, y es que yo estaba delante de un afloramiento dibujando ahí con mis dibujitos, con mis arbolitos, con mis cosas, súper bien, intentando hacerlo todo bien, y el profesor se acercó a mí y me dijo aquí te vamos a enseñar a desdibujar, porque en geología lo que tienes que hacer es interpretar lo que estás viendo. No tienes que venir aquí y ponerte a dibujar a la Mona Lisa o un paisaje perfecto o hacer un Van Gogh ahí, no. O sea, la cosa es interpretar un paisaje que estamos viendo, que está entrando, esa información que está entrando por nuestros ojos y saber que ahí hay unas fallas, que hay unos estratos, que hay unos diferentes materiales. Entonces eso hay que interpretarlo. Y cuando estamos interpretando simplemente estamos haciendo un esquema y esquematizar es más que nada lo más importante que tenemos que hacer. En la parte superior tenéis, digamos, un dibujo simple de paisaje, ¿no? Algo en lo que hay simplemente un peñasco rocoso ahí, con un montón de líneas dibujadas y árboles y todo lo demás, pero al final esto está siendo como un semipaisaje, algo muy rápido dibujado, un fast draw de estos. Y en la parte de abajo tenéis el mismo paisaje interpretado, ¿no? Con cuatro líneas. Si os fijáis, el último dibujo es muy simple. Es un rectángulo en el que he puesto los metros, cuatro líneas que eran como las más importantes, las que yo consideré que eran fallas o estructuras que cabía remarcar ahí geológicamente. Y al final es eso, es, digamos, interpretar, ¿no? Interpretar e ilustrar, porque ahora nos vamos a, en la siguiente imagen, que es la diferencia entre dibujo e ilustración. Que, bueno, que depende de donde leáis puede haber una u otra opinión, pero en el caso de la ilustración, que casi es de lo que estamos hablando durante todo esto que os he, desde que he empezado, la ilustración, nosotros los seres humanos somos unos animales altamente visuales, ¿no? Entonces, nos, digamos que nos basamos en todas, en prácticamente muchas de nuestras elecciones con la vista. Vemos, los colores entran por nuestros ojos, las formas, todo, y eso nos parece bonito y es de ahí de donde viene la frase de no juzgues un libro por su portada, porque nos vamos a, hostia, esta portada me gusta, me encanta, qué bonita, y a lo mejor te lo compras y el libro no te gusta. Entonces, somos animales altamente visuales y en esto se basa el dibujo y la ilustración. Y por esa característica que nos determina que somos tan visuales, está bien poder explicarlo todo mediante estos dibujos. Y nosotros entonces nos vamos a la ilustración, una ilustración está formada de un dibujo en sí, ¿vale? Y normalmente siempre va acompañada de un texto, o bien se trata de un esquema que da una información, ¿no? Es simplemente una comunicación visual, algo complementario a un texto, un texto se complementa con la imagen, con esa ilustración, entonces funcionan en un equilibrio, ¿no? Y en este caso, exacto, si hay, por ejemplo, en un artículo científico siempre hay una imagen grande, tiene un pie de figura, en el pie de figura te explica algo, pero cuando te vas a leer el, digamos, el cuerpo del artículo, te vas a encontrar con que te van a explicar mejor esa ilustración que estás viendo. Entonces, esa sería un poquito una diferencia entre una ilustración y un dibujo, ya que un dibujo se expresa por sí solo. Un dibujo es una obra, digamos, de artística, que se explica ya sola, en el que el artista se deja llevar, deja sus sentimientos, evoca sus sentimientos ahí, puede ser un dibujo de un paisaje realista o simplemente, pues, hacer algo totalmente inventado, eso sería un dibujo, un arte, algo que podríamos encontrar en un museo, mientras que una ilustración se basa en muchísimas cosas, no tienes tanta libertad, tienes connotaciones científicas, tienes unas indicaciones que te van a decir, mira, este dibujo tiene que ser así o tiene que llevar este color, tienes cotas, tienes acotada la información que tienes que transmitir. Y, a ver, ¿por dónde vamos? Vale, y ahora yo creo que deberíamos, una vez explicado esto, digamos, os voy a empezar con los cortes geológicos, seguiremos luego con las columnas, ¿no? Y luego os voy a dar un poco unos tips como para la digitalización de todas estas artes geológicas, ilustraciones geológicas. En el caso del corte geológico, aquí hay una definición muy simple, un corte geológico es una representación gráfica de la intersección de los cuerpos geológicos en el subsuelo con el plano vertical, lo cual cosa quiere decir que un corte geológico no es solo lo que tenemos, lo que estamos viendo en un afloramiento en superficie, en una pared rocosa, y toda esa estructura que estamos viendo, que estamos dibujando, sino que también es una interpretación de eso que estamos viendo en superficie, en profundidad. Y es como veis aquí en el dibujo, como si cortáramos una montaña en vertical y viéramos todo lo que compone o conforma esa montaña. Y un corte geológico se basa en eso, en observaciones de superficie y observaciones en profundidad e interpolación, es decir, cosas que no estamos viendo en absoluto, pero que interpretamos como que son correctas porque somos geólogos y creo que para eso nos van a formar un poquito. Y sobre todo, exacto, la palabra subsuelo es muy importante porque es lo que vamos a ver en profundidad. Y aquí os voy a dar algunos ejemplos de estos cortes, de que me parece genial, por ejemplo, que antiguamente se le diera tantísima importancia a lo que era esta ilustración como tan bonita, tan artística, de todas estas cosas. Si buscáis más cortes geológicos antiguos, hay infinidad de, por ejemplo, litografías que están geniales y que yo me cogería y me imprimiría y me las pondría en mi casa porque me gustan y ya no se hacen cosas así, porque se ha optado ya un poco más por esa frialdad que te dan algunos programas actuales a la hora de representar cosas. Aquí tenéis un ejemplo y aquí tenéis otro de una interpretación en profundidad que es lo que estábamos diciendo. Hay una superficie y una interpretación del subsuelo mediante esa información en superficie. Lo que se ha hecho ha sido extrapolar esas capas, esos estratos y llevarlos como en profundidad mediante unos datos científicos que tenemos. Y ahora os voy a hablar un poquito como de este esquema lo he hecho yo. He intentado de alguna manera organizar esos tipos de cortes que podríamos encontrar en pequeña escala y gran escala porque no es lo mismo un corte de 5 metros de una pared la cual estamos viendo que uno a gran escala en el que ya tenemos que aportar todas nuestras dotes de geólogos y geólogas para interpretar a escala regional algo que se escaparía de lo que pudiéramos ponernos ahí delante de un afloramiento y dibujar. Entonces por eso he puesto que por ejemplo los cortes a pequeños he separado cortes pequeña escala y gran escala. Un corte de pequeña escala puede ser un corte de 10 metros algo que podamos ver y dibujar. Y un corte de gran escala sin embargo sería algo en lo que ya tendríamos que poner varia información a jugar para interpretar. Cortes a pequeña escala de afloramiento y cortes generales. Y en este caso hay un montonazo de cortes diferentes o que pueden tener mucha información en sí. O sea, un corte estructural puede tener también información sedimentaria y un corte sedimentario también puede tener información paleontológica. Y un corte mineral también estructural porque le vendrá bien las fallas para saber por dónde ha ido la alteración. Entonces aquí os he puesto unos ejemplos estructurales, minerales, paleontológicos, sedimentarios, pero ninguno excluye al otro. siempre hay geología y cantidad de disciplinas que concluyen entre sí, que se van solapando y que es bonito tenerlo y saber sobre todo en ese texto que os digo que va acompañando las imágenes explicar qué estamos queriendo hacer entender con este corte. Y al final un corte es un conjunto de observaciones geológicas representadas gráficamente mediante ilustración y texto. Vamos a seguir por aquí. Aquí, por ejemplo, tenéis una página horrible de mi libreta de campo porque realmente cuando tú estás en el campo esto seguramente lo más probable es que sea un día de lluvia porque es horrible esto. Yo se lo daría a una persona y a lo mejor no lo sabría interpretar pero aquí es un ejemplo de un corte estructural. Por ejemplo, este corte lo que yo iba es parándome en puntos diferentes y un gran afloramiento a lo mejor me paraba aquí y luego aquí y yo lo único que dibujaba era las direcciones de capa en estas líneas que veis así lo cual me permitía luego más adelante cuando ya estabas tranquilo sentado comiendo cualquier cosa interpretar que estas líneas que iban así y que estas líneas que tienen otra dirección y otro busamiento pues mira lo que estaban haciendo era formar un gran pliegue aquí estas líneas que van casi así como en un pliegue en forma de V entonces eso te permite una interpretación luego más adelante y esto es una caca de dibujo directamente perdón por decir queca pero no es un buen dibujo es simplemente un esquema que voy a hacer luego después un esquema que me va a ayudar a mí a hacer algo mejor después aquí tenéis otro esquema es muy parecido es el dibujo de un afloramiento a lo largo de un afloramiento te vas desplazando y vas tirando líneas muy simples para simplemente saber y tener una idea de las estructuras geológicas que hay ahí aquí también veis que hay unos números y esos números corresponden a medidas a medidas de dirección de capa y de busamiento que se hacen con la brújula que los que estéis empezando pues vais a vais a saberlo dentro de poco lo que es todo esto de la brújula si vais a poder ir al campo y todo esto y os vais a empezar a familiarizar con todo lo que son estas mediciones de campo y yo en este caso el dibujo viene muy bien porque lo que te hace es que puedes indicar en el dibujo donde has tomado tu 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 medida y sobre todo todo esto complementado con estas grandes herramientas que tenemos hoy que son la fotografía pero por favor no le deis solo esa importancia de estar ahí en una parada en un afloramiento y de repente tiráis la foto y ya está ya lo dibujaré en casa no porque vosotros podéis ver cosas en la foto que no veis en casa podéis ver cosas en perdón podéis ver cosas en el campo que no veis en la foto y viceversa y os vais a liar es mejor tener un dibujo y tener una foto y tener las dos confluirlas y como vais a ver luego se complementan perfectamente en este caso tenéis un ejemplo de corte sedimentario hay unos estratos aquí en este corte de unos 15 metros más o menos tenéis la escala allí sobre todo también tenéis la dirección que eso es muy importante en los cortes dirección y escala ya que tenéis una serie de estratos que se van colocando unos al lado del otro con un busamiento que es el ángulo en el que se inclinan esas capas y abajo a la derecha aquí girada tenéis una interpretación de columna estratigráfica de ese corte que hay allí entonces esta es un poco una mezcla entre eso que vamos a hablar hoy corte y columna en este caso tenéis un corte un poco más grande si veis la escala abajo eso es más o menos un kilómetro esa rayita que tenéis allí entonces este corte sería de varios kilómetros y esto ya es una interpretación una interpretación posterior este dibujo se ha hecho desde digamos un mirador es digamos el perfil de una montaña en el que se ha interpretado todo y en el que he puesto unos números por ejemplo que van muy bien para luego hacer anotaciones en otra libreta para no tener ahí en otra libreta en otra página de la libreta para no tener que estar acumulando aquí todo lo que es toda esa esa información simplemente es un corte es un poquito más grande de escala más grande y aquí tenéis otro tipo de ejemplo de corte sedimentario en el que yo ya cuando mi profesor me dijo te vamos a enseñar a desdibujar porque geología es todo esquemático yo ya a medida que fui avanzando iba como como soy una rebelde mezclaba un poco mezclaba esas características naturalistas que quería yo dibujar más y mezclaba el esquema probablemente si ahora me pusiera ya como lo más esquemático y simple del mundo y no me complicaría para nada pero aquí tenéis algo un poquito más elaborado unas estructuras que se ven una especie de interpretación de fallas los sitios negros rayados son que no he podido acceder a la información porque había vegetación y no se podía también hay observaciones digamos de zoom de mira aquí había esto un dibujito un poco más detallado pero aquí por ejemplo en los dibujos de abajo ya se empieza a ver una estratificación y algo muy interesante es por ejemplo poner elementos que os recuerden cómo situar ese dibujo en una foto por ejemplo y aquí en este caso son unas carteles como de dirección para los coches y los puse ahí porque me pareció interesante poder recordar donde yo había dibujado eso si vuelvo al campo a lo mejor alguien con este dibujo puede ver esas dos señales y decir mira pues esto me está situando a mí un poquito a partir de donde empieza este dibujo este es el mismo ejemplo en este caso por ejemplo un punto de referencia como el que os hablaba es este árbol de aquí que es el árbol de la comida que es donde nos paramos a comer y así mi mente va haciendo asociaciones y a lo mejor luego si me he olvidado de algo en la libreta en el cuaderno en cualquier sitio puedo recordar mira fue donde comimos es donde pise esta piedra y casi me caigo y esta piedra era así pizarra vale pues ya está y son simplemente como tips tips para recordar cosas en este caso y es que los cortes y las columnas están muy dedicados como a lo que es estructural y sedimentario en este caso tenéis el ejemplo de rocas igneas de un afloramiento de granito que está siendo digamos cortado por otras fases digamos que aquí lo primero que había era un magma en el que entró otro magma que es ese de puntitos que tenéis se mezcló y luego al final cuando esto ya estaba duro entraron unos diques que son estos blancos que tenéis aquí estos diques blancos que tenéis aquí y vinieron después entonces esto es una manera de interpretar qué fue primero que eso lo hacemos mucho en la geología interpretar eso lo vais a interpretar en la historia geológica de una región que pongan para estudiar o cualquier cosa qué fue primero esa historia geológica donde decimos primero fue esto luego lo otro y aquí en este caso se lleva el parámetro principal es quién corta a quién y en este caso vemos que lo que está cortándolo todo son estos diques blancos eso es lo último entonces que entró a jugar parte y en este caso es un corte digamos de fases ígneas en este caso tenéis otro ejemplo de lo que es ir digamos estudiando cuando vais al campo vais a ir haciendo como paradas en sitios específicos para hacer anotaciones y simplemente esto lo que evoca es eso aquí los números son puntos de parada en los que se ha tomado una dirección unas medidas con la brújula y yo lo que hice aquí fue hacer unos pequeños dibujos muy simples diciendo pues mira estaba así recordar que es muy importante poner la dirección porque yo estoy midiendo con la brújula y me está dando una dirección entonces aquí en este caso si yo digo que esa inclinación va hacia el norte pues puedo hacer un pequeño dibujito que me indique mira esto iba un poquito inclinado hacia el norte porque con la brújula como nos da ángulos de busamiento pues lo interpretamos un poquito y así es una manera visual luego de que esa información escrita que tenemos de un montón de números que a lo mejor lo vemos y decimos esto para dónde iba pues aquí lo tenemos un poco visualizado y una vez tenemos esto que es fijaos que es la libreta de cuadros que no me gusta pero que va súper bien aquí por ejemplo mirad hay un pájaro dibujado porque a lo mejor vi un águila entonces esas son las pequeñas cosas que te hacen también acordar ahí de cosas y aquí tenéis una interpretación de ese dibujo que tenemos anteriormente ya un pasado a limpio digamos ese dibujo ya hecho con Corel Draw del cual os voy a hablar un poquito más adelante como herramienta para digitalizar estos cortes y aquí lo que hice fue coger todo lo que había yo hecho en campo dibujado así con esos dibujos tan feos y pasarlo a limpio colocando todos los puntos en los que se han hecho información y aquí tenéis pues una información complementaria y es poner esa ortofoto esa foto aérea que nos da cualquier servidor digamos de geología o en este caso podría ser Google Earth o Google Maps directamente y aquí poner ese corte que hemos hecho ese corte geológico fijaos que hay una letra A y A' que es de donde iría ese corte situado y antes hemos hablado de que ese corte estaba situado norte-sur aquí tenéis la orientación entonces tenemos también el norte situado en este lugar y una escala una escala que nos permita conocer las dimensiones de este lugar que sería un tipo de corte interpretativo esta zona es bastante grande porque creo que son unos 4 kilómetros de zona así que es bastante grande y se tiene que interpretar luego posteriormente y aquí os traigo como un pequeño digamos infografía de cómo dibujar cortes para empezar tenéis un afloramiento rocoso delante una pared de rocas que os van a decir vale os dejamos 10 minutos para hacer vuestros dibujos vuestra interpretación vuestra no sé qué un tip muy interesante es que no os vayáis todos de golpe a mirar la roca porque de cerca no se va a poder interpretar nada de cerca lo que vais a poder ver es si golpeáis con el martillo qué roca es con la lupa mirar qué componentes tiene qué minerales hay qué fósiles pueden haber pero nada más si lo primero que hacéis es ir para adelante os vais a comer la roca ya está es importante dibujar hacer este esquema general en el que podáis ir haciendo anotaciones desde lejos tener una distancia prudencial de observación que es donde vais a poder ver hacer eso típico que hacen los artistas de mirar así con el lápiz y todo eso pues vais a poder tener una idea general y sobre todo no os quedéis lejos tampoco acercar moverse ver a lo mejor veis una estructura desde un ángulo que no es moverse y estar sobre todo esa distancia prudencial pero acercarse hacer observaciones de detalle con martillo con lupa medir estructuras con la brújula que los que no hayáis aprendido vais a estar aprendiendo lo próximamente en la libreta usar los cuadros como referencia para medir evidentemente simplificar todo lo que sea obviable para la geología como la vegetación los animales cualquier cosa que digáis esto no tiene que ir aquí pero sí que ponéis una referencia podéis poner una referencia como en este caso podría ser este árbol que puede resultar una referencia de situación de medida poner si veis un compañero que está ahí que llega a determinado sitio de la pared pues dibujar el compañero luego le podéis preguntar hey tú ¿cuánto mides? pues 1,70 pues mira si este afloramiento hace dos dos juanes pues son dos juanes 1,70 más 1,70 ¿vale? usar elementos como escala y bueno y que vosotros sois los observadores que tenéis que simplificar esa estructura ser muy eficaces porque si os dan 10 minutos no vais a aquí pintar la capilla sextina y que ser eficaces rápidos con metodología y eso no marcarse un Velázquez y ponerse a pintar las meninas por ejemplo un dibujo muy simple pero que os podría ayudar ¿no? a eso y sobre todo complementarlo con una fotografía que es como no os quedéis solo con la foto por favor ni os quedéis solo con el dibujo si ahora hay muchas facilidades para información ¿no? aquí tenéis por ejemplo un ejemplo ¿no? de un dibujo con sus estructuras con su información con su toma de datos que tenéis aquí las mediciones que se han hecho diferentes mediciones que si os fijáis son muy parecidas esas mediciones porque podemos hacer una estadística también de varias mediciones y decir pues mira la media es esta entonces aquí tendríamos por ejemplo en esta zona de aquí en la que están marcadas todas estas rayas tenemos una foto y esa foto nos da más información de cómo era esta estructura ¿no? fijaos que la estructura yo la he simplificado aquí y es tal cual eso que estamos viendo en imagen y en foto y en la parte de arriba por ejemplo marcar esta falla que había por aquí también en una foto y en la foto si podéis encima de ella dibujar esas estructuras que os va a sentar muy bien para poder hacer una interpretación aquí tendríamos otro ejemplo de un dibujo de afloramiento con una serie de estructuras o donde no se ve nada aquí por ejemplo lo he pintado así porque no veía nada simplemente veía algunas estructuras así verticales y nada más y aquí ya tenéis otro ejemplo en el que se dibuja un afloramiento un poco más grande estos son dos metros árboles de referencia visual para poder encontrarlo luego y en este caso hay una fotografía para el detalle de cómo va la estratificación y cómo va la foliación de esas rocas que si no lo habéis estudiado ya lo estudiaréis y por favor en tema de fotografías usad siempre una escala una escala que os permita saber esa foto qué dimensión tiene en este caso hay un lápiz ahí que hace de escala y ya está es muy fácil hay otro tipo de cortes geológicos como este que estáis viendo aquí que es una interpretación de un perfil sísmico perfil sísmico es una imagen en profundidad mediante ondas sísmicas de esas ondas chocan contra zonas digamos de cambios de velocidad de ondas y al chocar reflejan y crean un dibujo crean ese dibujo que se ha interpretado luego con estas digamos estos colorcitos que veis se ha interpretado luego todas esas estructuras geológicas viendo por ejemplo aquí en esta zona de aquí hay una que no está interpretada fijaos que aquí estas panzas que hacen estos reflectores se acaban en esta zona entonces aquí por ejemplo podríamos marcar perfectamente una falla o aquí también porque se acaban estos reflectores y es lo que se ha utilizado para interpretar para hacer esta interpretación de un perfil sísmico y aquí estaríamos hablando de ese subsuelo que os he hablado antes de cómo interpretar en profundidad sin ver nada y en este caso esta herramienta este perfil sísmico nos está dando una herramienta súper buena para interpretar lo que los humanos no podemos ver con los ojos es un perfil sísmico por ejemplo de un trabajo que hice para hidrocarburos que es una asignatura que se llama hidrocarburos en este caso tenemos lo mismo pero aquí está esto complementado con sondeos con agujeros que se han hecho en profundidad se ha hecho un sondeo y se ha visto que esas colorcitos que tenéis en la parte de aquí naranja amarillo azul corresponde a diferentes tipos de roca y eso lo que se ha hecho ha sido se han hecho agujeros 1, 2, 3 y esos sondeos pues se han interpretado en un corte geológico y se ha sacado esta estructura esta estructura es una estructura de programación de delta por ejemplo y aquí tenéis como una interpretación un poco más profesional porque esto está hecho con 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 un programa de estos muy profesionales que cuestan un dinero importante este corte como veis es un tiene una escala bastante grande porque son 10 kilómetros aquí como veis 10.000 metros ahí y este corte se ha realizado mediante datos mediante datos de direcciones de capas de busamientos no es un corte que yo haya me haya parado en el campo y haya dicho pues mira esto va así no sé qué no es un corte realizado mediante a lo largo de todo este perfil se han hecho medidas se han hecho medidas donde se podía en superficie y mediante esas medidas en superficie se ha interpretado todo lo que es en profundidad y esto lo ayuda a hacer un programa en el que le volcas todos los datos así que al final este corte a nivel regional que es esas diferencias de las que hablamos al principio es un corte interpretativo en profundidad en el que nos valemos de unos datos para poder realizarlo y ya el tema de la ilustración por ejemplo esta ilustración que tenemos aquí que extrae ese programa yo la podría retocar perfectamente con otro programa para hacerla un poquito más artística para que estas líneas no fueran tan puntiagudas para que las líneas fueran más suaves etcétera pero tenemos ya una base sobre la que trabajar o podemos presentar esto directamente que no hay ningún problema y si acabando ya eso con los cortes luego os voy a hacer un poquito de hincapié en este bueno de hincapié os voy a comentar nada este programa lo que hace un poquito y a partir de aquí vamos a hablar un poquito de columnas geológicas vale y para que os hagáis una idea como una curiosidad ahí geológica que sepáis es que más o menos el 70% de las rocas que afloran es decir que tenemos en superficie que podemos ver son sedimentarias si lo comparamos aquí por ejemplo en esta columna que sería como ese porcentaje ese porcentaje de sedimentarias es bastante importante porque el resto de las rocas serían ígneas y metamórficas entonces todo este registro sedimentario evidentemente tiene que transformarse visualmente en algo y aquí nos entra esa columna esa columna que es una representación gráfica de diversos materiales que podemos encontrar en un sitio determinado y estos materiales lo que hace o sea esta columna lo que hace es interpretar cuál se sobrepone encima del otro estos estratos cuál va encima del otro incluso lo que se hace es no mirar estructuras por ejemplo si un estrato se repite no se mira porque lo repite una estructura por ejemplo una falla que pueda volver a colocarlo encima esto se elidiría simplemente lo que se intenta es coger estructuras incluso que estén plegadas y llevarlas a la horizontal llevarlas a una originalidad de estas estructuras y esto es lo que hace una columna un registro en vertical de los materiales que se han sedimentado en una zona aquí tenemos dos ejemplos un poco diferentes de columnas estratigráficas en el lado de la izquierda tenéis una en este lado tenéis una una interpretación de la columna estratigráfica que pasa por el por el río colorado que me parece que no sé si esta sería en general del cañón del colorado me parece esta columna y esta columna también es un poco gráfica pero no es del todo académica porque realmente la de este lado sería un poco más académica porque está jugando con terminología con mediciones más más rigurosas la de la izquierda es una yo creo que es una columna para divulgar para divulgar las formaciones que tiene el cañón del colorado en este caso os he dicho que no se hacen estructuras con una inclinación se ponen todas en horizontal pero aquí sin embargo han puesto estas así porque aquí tendríamos una disconformidad geológica y las han hecho así simplemente para que se vea bien ese ejemplo que son dos dos momentos temporales diferentes en la parte de abajo tendríamos rocas que no son sedimentarias que son ya metamórficas e igneas que son las que sobrevienen en la parte inferior de casi todas las columnas estratigráficas y aquí ya tendríamos como esa sucesión sedimentaria por encima y en este lado de aquí esta columna sí que sería un poco más académica porque estaríamos hablando de que se ha tenido en cuenta la medida de grano por ejemplo que es muy importante a la hora de hacer columnas estratigráficas se ha tenido en cuenta también las estructuras sedimentarias que hay dentro son estos dibujitos que tenéis aquí son estructuras sedimentarias aquí también tenéis ripples por ejemplo que son como marcas como de de oleaje de bueno de oleaje sí más o menos y también tenéis contenido tendrías contenido de clastos aquí por ejemplo han hecho una medida en plan han puesto dibujitos de los contenidos de clastos y en este lado de aquí ya sería el modo dios de interpretación de columna que es que han se han dedicado a mirar cuál es la medida generalizada de los clastos dentro de estas formaciones hay muchísima información que se puede dar en una columna esta columna por ejemplo es un mal ejemplo de lo que podríais haber dibujado en vuestra libreta es una columna un poco de la que no estoy orgullosa pero tiene información no tiene información una columna se hace así en la vertical en la libreta se ponen las medidas en este caso yo no tenía cuadros en la libreta así que sufrí bastante para hacerlo por eso es lo recomendable de los cuadros y en este caso se pone en la derecha una descripción de todos esos estratos que estamos viendo y si os fijáis hay una serie de dibujitos aquí hay unas espiralitas y por aquí hay mirad aquí este dibujito por ejemplo sería que se encuentran conchas rotas como las dos las dos conchas y una línea que simula que está rota directamente que vosotros también os tenéis que hacer una especie de leyenda en plan esto significa tal para que se entienda estos dibujillos de aquí serían caracoles y en general de eso observaciones observaciones al lado de vuestras de vuestras columnas estatigráficas aquí tenéis otro ejemplo en el que también es una columna muy simple porque lo que se ha hecho ha sido poner aquí toda la litología que es un tipo de roca y hacerlo de una manera muy simple estos dibujillos de aquí por ejemplo serían bioturbación observaciones muy simples en este caso y aquí tenéis una digamos algo un poco más profesional que sería una plantilla para realizar una columna una columna estratigráfica estas plantillas creo que se pueden encontrar por ahí si ponéis plantilla columna estratigráfica o lo ponéis en inglés que a veces salen más cosas entonces esto es una plantilla muy interesante para el uso para llevarla a campo por ejemplo porque os va a permitir pues no poneros ahí a hacer digamos el esquema de la línea de la potencia de la litología de la granulometría y aquí a la derecha en este lado se ha puesto un poquito como esas diferentes lo que significa cada apartado en el en el eje vertical tendríamos la potencia es decir cuántos metros hace esto hay que tener en cuenta que cuanto más grande sea más vais a tener que reducir la dimensión de eso es decir que a lo mejor vais a tener que un metro aquí que un metro sean pues menos cuadros para poder que eso no tengáis 34 hojas de estas donde hagáis una columna infinita vais a tener a lo mejor que reducirla y en este en este caso tenéis también algunas algunos apatados donde podéis seleccionar si habéis cogido una muestra de ese lado si hay información de gps en este lado de aquí iría el color de esa roca porque hay por ejemplo hay tratos característicos que pueden ser de color rojo de color gris de color verde por alteración y eso también nos está dando una información y ya la parte más importante de la columna es la de litología y esta parte que veis aquí que es la de granulometría porque es la que nos va a dar como las panzas las formas de esa columna estratigráfica en litología podéis revisar patrones de litología por ejemplo las calizas siempre van a ir como ladrillos los limos por ejemplo a veces son rayitas las margas son rayitas onduladas como estas que veis aquí entonces podéis simplemente buscar cualquier leyenda o la que os den los profesores porque a lo mejor en cada país funciona a veces diferente y respecto a la granulometría es simplemente una escala en la que se va de menos a más por ejemplo aquí estaríamos hablando de los limos que son como parecidos a las arcillas muy finito eso es grano muy 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 fino que no se puede apreciar a ojo y ya iríamos a los conglomerados como último que son rocas en los que puedes ver los los clastos que hay en el interior los componentes y eso nos daría esas formas que tiene esas formas que en este caso por ejemplo en esta columna de aquí tiene esta esta columna estas panzas que tiene que va formando eso nos lo da la granulometría que estemos observando en campo además hay hay un criterio que habla también que en mismos estratos puede haber granulometría diferente si en la parte de abajo hay más grueso en la parte de arriba puede haber más fino entonces eso nos dará estas formas que tenéis aquí veis aquí hay un mismo estrato muy grande y la parte de abajo la han puesto más lejos es decir tiene granulometría más grande y la de dentro tiene granulometría más fina eso son gradaciones simplemente en la estratificación de un mismo paquete de ropas este es un ejemplo que yo hice una vez de un trabajo eso fue casi la primera columna que pasé como a digital que es bastante horrible pero es muy simple y este es otro ejemplo de lo que se puede hacer de cómo se puede hacer una columna estratigráfica una columna si a partir de ahí que pues hacemos unas pintaditas ahí en los recuadros de la columna estratigráfica y ya está y eso es una columna simple y sencilla cómo medir estratos os he hablado del GPS que el GPS nos da la altitud y es una manera muy sencilla pero es que además hay un fantástico una fantástica herramienta que no la vais a poder conseguir en Amazon porque no la vende nadie que se llama vara de Jacob vara de Jacobs o un montón de nombres diferentes esta herramienta lo que hace es permitir la medida de los estratos porque se compone de una barra de un metro y medio ¿vale? con un inclinómetro y un nivel entonces aquí lo que hacemos nosotros es ir a nuestro afloramiento que sería este de aquí por ejemplo unas capas que están así inclinadas de caliza y medir el busamiento que es ese ángulo con la horizontal que hace que hace esa esa capa que está en la que está inclinada y en este inclinómetro que normalmente así cuando uno se hace una vara de Jacobs muy handmade que siempre se hace así o sea yo me hice mi propia vara de Jacobs en la universidad con un palo un transportador de ángulos de estos que utilizan en arquitectura y un nivel que se pone en la parte de arriba se pone el ángulo de busamiento que hemos utilizado de este que hemos adquirido digamos midiendo en este en este estrato y se pone el ángulo y entonces mediante una visual que es este ojo que tenemos aquí se traza una línea imaginaria en la que inclinamos esa vara y hacemos coincidir la visual con digamos la superficie de ese estrato y así mediríamos iríamos midiendo esos estratos aquí tenéis como un ejemplo de cómo se mide con esa vara de Jacobs aquí nos colocaríamos nosotros en la base pues de esta sucesión sedimentaria que tenemos una inclinación de estratos determinada la medimos con nuestra brújula la introducimos en ese digamos en ese transportador que tendríamos ahí en esa vara de Jacobs hecha a mano y a partir de ahí iríamos trazando visuales que tiene el monigote este que está trazando una visual hasta donde le alcance la medida y ese punto de aquí es el que mide 1,50 metros nos iríamos otra vez a ese punto trazaríamos otra visual y así iríamos continuamente midiendo la potencia de este estrato esto es una manera de hacerlo como muy de mediciones estas de campo que te pueden hacer como los aparatos estos que te miden distancias pues esta vara de Jacobs es un medidor de eso de potencias de estratificación y es la forma en la que yo por ejemplo utilicé para medirlo cuando estaba en la carrera pero también se puede hacer mediante el GPS calculando digamos los puntos de altitud y aquí por ejemplo tenéis un ejemplo super de ya lo que sería una columna estratigráfica como ya hecha esto está hecho con Core Draw después os voy a hablar de él como os he dicho antes una columna estratigráfica os he hablado de la potencia que está aquí a la izquierda estos metros que van de 0 por ejemplo a 60 tendríamos esta potencia de esta columna en el color estaríamos hablando de que aquí yo he puesto una leyenda de colores el blanco que sería blanco ocre estas rayitas así inclinadas gris beige y rojo se ha hecho en blanco y negro en este caso porque a veces según que publicaciones científicas pues por ejemplo colocar una una figura a color suele resultar más caro en algunas en algunas publicaciones entonces a veces simplemente se hace así o bien en este caso creo que se hizo así porque mi profesor era daltonico entonces era como más daltonic friendly realizar tramas en vez de colores y en este caso se realizó así aquí en este apartado de aquí tenéis la litología evidentemente junto a una leyenda que tenemos aquí a la izquierda vuelvo a repetir que toda esta información está en catalán y ya en esta parte de aquí sería la principal que es la estructura donde se realizan estas estructuras según la granulometría la que hay aquí arriba estas líneas imaginarias que trazan una recta en vertical hasta donde llega la medida de grano de ese paquete de estratos en concreto y además esto lo complementaríamos con estructuras sedimentarias que son estas tres rayitas por ejemplo que tenéis en algunos estratos en los que esas tres rayitas serían laminación plano paralela por ejemplo aquí tenemos otras rayitas que hay aquí de información y si nos vamos a la leyenda esos son ripples que son como ondas que os he dicho antes y aquí en la parte de este lado tenemos eso siempre una descripción de todo lo que estamos observando en el campo y que no nos cabe en esa columna porque no hay más porque es una interpretación ilustrativa de lo que estamos viendo que nos ayuda además esto sería la continuación de esa columna si os fijáis aquí en la parte de abajo esa se había acabado a 60 y aquí continúa de 60 a 125 donde podemos encontrar por ejemplo otra y otro icono aquí que si nos vamos aquí es bioturbación y aquí tenemos unas formas por ejemplo aquí estas formas de los estratos que tenemos aquí son formas de canales porque una vez ya estemos familiarizados con todo lo que es esto de las estructuras en una columna estratigráfica pues podemos incluso realizar formas en esas que estemos viendo en el campo si vemos un estrato que están solo limitados a esa zona podríamos determinar que eso es un canal y ahí transformarlo en dibujo y es lo que se está se está haciendo aquí fijaos que esto es del 2012 entonces ya han pasado unos cuantos añitos desde entonces aquí tendríamos otro ejemplo pero este ejemplo ya es como el siguiente nivel y es que cuando tengáis varias columnas de estas hechas en diferentes puntos de una región sedimentaria en este caso tendríamos tres columnas hechas en diferentes espacios arteriales amarillos son estos y aquí aquí ya no los hay pues se correlaciona de una manera muy importante antes de hacer esto evidentemente aquí aparecen estos materiales aquí no aparecen se determina que esto por ejemplo tendría una inclinación de esta manera aquí este verde aparece aquí pero aquí no está y aquí ya tampoco está la de la derecha entonces solo aparece ahí fijaos que aquí se hace una especie de interpretación en la que aquí desaparece ese estrato es decir si acuña diríamos por ejemplo y en la parte de aquí tenemos estos materiales azules que también hacen como una progradación esto es un sistema de deltas y ríos y un montón de interpretaciones que hay por aquí pero fijaos en los que siempre están presentes color litología estructura que viene dada por la granulometría y sobre todo los elementos que podemos encontrar en estos estratos aquí por ejemplo este que están los dos martillitos pues aquí podríamos encontrar mineralización en este caso y ese es un ejemplo como muy esto ya es como lo que lo que seguramente acabaréis haciendo en alguna de vuestras asignaturas en algún momento pero es nivel pro y bueno ya ya estamos intentando acabar con esta charla para que no haya ningún más problemas técnicos cómo digitalizar el arte geológica a ver esto es un punto muy clave porque evidentemente a estas alturas que estamos de la tecnología y todo lo demás necesitamos parece que no podamos colocar un dibujo o tal cual lo hemos hecho en un trabajo porque a lo mejor queda sucio venimos de la libreta y no se ve muy bien entonces la cantidad de herramientas que tenemos en la actualidad nos permiten digitalizar eso es decir coger ese ese boceto ese dibujo que hemos hecho en el campo o que hemos hecho en una hoja y transformarlo en algo un poco más limpio visualmente para presentar en un trabajo y pese a que podríamos hacer un dibujo genial a mano escanearlo y subirlo a nuestro trabajo y podría estar bien porque yo lo he hecho bueno lo más recomendable actualmente es utilizar todas estas gamas de programas que tenemos para realizar este arte geológica en este caso os he puesto algunos de los más digamos importantes y más utilizados que son Illustrator Photoshop Procreate pero Procreate si no ese ya es como que lo he puesto porque me encanta y Corel Draw y Gimp y ahora os voy a hablar un poquito de diferencias entre ellos porque hay mucha gente que me pregunta oye ¿hago esto en Corel Draw o hago esto en Illustrator? ¿qué me recomiendas? ¿qué usas tú? entonces os voy a hablar un poquito como de diferencias entre estos programas la principal diferencia es que hay unos que se separan en vectoriales y otros que se separan en raster ¿qué quiere decir esto? que en unos tenemos información por vectores es decir que podríamos que están que tienen una información espacial ¿no? que tienen una información espacial que nos permiten trabajar en grandes formatos y en cambio el raster es una información que se traduce en píxeles ¿vale? para que me entendáis sería como el raster son las fotografías en general y los vectoriales son digamos suelen ser los mapas que os podéis encontrar en vuestro sistema cartográfico que se bajan en unos archivos que se llaman por ejemplo shape files o cosas así son un poco más complejos de entender pero en general en geología suele irse uno más hacia lo vectorial que es un poco más de diseño de ilustración que hacia el raster ¿por qué? porque todo lo que es vectorial se puede editar y maquetar muchísimo mejor posteriormente que el raster la de más más de la resolución y todo esto que hablaremos un poquito también sin más revistas a la hora de publicar que eso no me parece bien porque no porque está están limitando el escalado de las imágenes es muy interesante porque si hacéis no es lo mismo hacer un trabajo pequeñito para entregar en clase que hacer un póster para llevar a un congreso si hacéis ese trabajo pequeñito pues mira podéis utilizar photoshop sin problema pero para un póster muy grande que implica una maquetación unos dibujos que se tienen que agrandar mucho que se tienen que imprimir en un formato grande siempre está recomendado mejor utilizar formatos de programas vectoriales y en el lado del raster que a mí son los que más me gustan tienen unos acabados artísticos brutales para muchas cosas os van a ir muy bien porque todo el abanico de pinceles de texturas de opciones que es brutal que se queda muy atrás el lado del vectorial el vectorial es más limpio más de diseño está muy bien porque se trabaja como muy fácilmente y es más como digamos recuerda más a la ilustración tradicional al ponerse a dibujar en un papel como os he dicho eso las diferencias que hay y ahora vamos a hablar como un poquito de cada uno el gym es un programa que os recomiendo mucho porque es gratis es la facultad que tiene más grande que es gratis y claro aquí si nos ponemos a tener que pagar por los otros programas pues acabamos un poco pobres la carrera en la ventaja que es más grande del gym es eso que es gratis pero también es raster está en el paquete del photoshop no digamos no te permite vectorizar no te permite pues formatos demasiado grandes y además es un programa muy simple que no tiene tantos tutoriales pero tiene una interfaz muy sencilla muy fácil de utilizar y vais a necesitar un ratón un ordenador y ya está si me apuráis un poco podéis tener una tableta gráfica que se usa pues para dibujar con mayor facilidad pero ya está además es un programa con prestaciones muy básicas que a lo mejor si ya sois un poco entendidos pues no os va a resultar muy agradable pero si queréis algo sencillo y no os queréis matar demasiado gym es una opción bastante interesante vamos ya al lado a vectorial Corel Draw es un programa muy utilizado en geología porque las versiones más antiguas de Corel Draw te permitían hacer tramas hacer tramas de pues quiero hacer unas calizas pues hago la trama de las calizas quiero hacer unas areniscas hago las tramas de las areniscas lo que pasa es que en versiones nuevas he visto que no tiene esa interfaz para hacerlas entonces a lo mejor haya alguien que conozca esto y que yo no sé yo no estoy tan ya no estoy familiarizada con Corel yo toda la carrera estuve trabajando con Corel Draw todas las columnas esas que habéis visto están hechas en Corel Draw y ahí estaba súper familiarizada pero ya luego ya me quité un poquito de Corel Draw y empecé a trabajar con Photoshop con programas más artísticos y ya me salí Corel Draw es de vectorizar es de vectores así que la ventaja más grande de los programas de vectores es que te permiten realizar una figura y digitalizarla con un ratón realizando puntitos en plan tienes aquí tengo que digitalizar esta pantalla de ordenador entonces puntito 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 es como unir los puntos prácticamente entonces eso te facilita muchísimo a la hora de pues no me gusta eso de tener que dibujar en digital no sé qué y esto los programas vectoriales te lo solucionan bastante además tiene unos acabados súper limpios no pierde resolución si tú lo haces muy grande para el tema de los posters maquetación va muy bien además te permite modificar elementos que es lo que vamos a ver también con el illustrator lo que pasa y además estos programas de vectorizados como Corel Draw e Illustrator me parece que Illustrator lo tengo por aquí vamos a ir a él para contrastarlos estos programas de vectorización están preparados para la impresión para imprimir documentos es decir que si tenéis que entregar un un trabajo impreso normalmente aquí entra en juego lo que son todo lo que es impresión en tema colores y todo esto que veremos luego que es un poco lioso a la hora de imprimir pero los programas de vector illustrator y Corel Draw en este caso están preparados para la impresión están preparados para no perder resolución para tener unos acabados limpios para tener compatibilidad con impresoras pero tienen una desventaja un poquito cutre que a mí no me gusta y es que los pinceles están lejos como del dibujo tradicional un dibujo de illustrator pese a que puede ser muy artístico a mí me parece demasiado limpio líneas demasiado pulcras que se alejan de lo que a mí me gusta que es como darle el toque un poco de dibujo ¿no? en sí además con illustrator y con Corel Draw necesitas un ordenador un poquito potente porque su nivel de procesamiento si tienes muchísimas capas porque estos programas funcionan por capas una encima de otras pues va a tardar un poquito más entonces vais a tener que necesitar un ordenador más potente ¿no? digamos y eso que es un programa de pago al igual que Corel Draw también es de pago pero me parece que Corel Draw tenía algunas licencias así como educacionales de educación o para universidades o algo así y por eso se llevaba más en todo el rollo de geología y tal nosotros nos lo podían facilitar nuestra universidad por ejemplo y en el caso del Photoshop que es un nivel un poquito más avanzado yo diría un poco más a nivel artístico sí que se van a necesitar un poco más de elementos ¿no? y esto yo lo recomendaría más para por ejemplo cortes de afloramiento que son cortes que vamos a necesitar un poquito como detalles más de dibujo matarnos un poquito más en esas cosas de elementos de referencia que os he dicho pues eso se podría conseguir un poquito más digitalizando con Photoshop lo que pasa es que para Photoshop necesitáis al menos una pantalla evidentemente para ver pero es recomendable una segunda pantalla porque tienes muchísimo más rango para trabajar con la imagen original con todas las pestañas que tiene pero vamos una pantalla es perfecto lo que sí que es recomendable es tener una una tableta gráfica porque te permite ir dibujando en esa en ese panel para lo que lo que vas a ver en pantalla y esto es lo más recomendable es la el contraste con Illustrator que Illustrator te permite dibujar punto por punto para esas personas que no les gusta dibujar o que no quieren eh liarse mucho con todas estas tecnologías en cambio Photoshop te permite un dibujo un poco más orgánico un poco más de eso tradicional lo que pasa es que también es un programa de pago como os he dicho antes también necesita mucho almacenamiento en el ordenador y tiene 30.000 shortcuts que son estos atajos de teclado con los que os deberíais familiarizar poco a poco pero eso sí tiene muchos efectos creativos acabados perfectos más parecido al dibujo tradicional y a mí me gusta pero en general para geología yo me quedaría con Corel Draw y con Illustrator que son programas vectoriales para todo lo que es mapas y columnas cortes generales y para cortes más pequeños me podría quedar por ejemplo con un Gimp que os hace que es muy muy simple de interfaz y Photoshop ya si optáis por algo un poquito más más potente y en mi caso que muchos también me preguntan qué utilizo yo normalmente para mis dibujos para mis ilustraciones yo utilizo Procreate tengo una tablet que eso ya es como un añadido de material una tablet y un Apple Pen y con él este programa este programa que es de pago también pero que lo pagas una vez y ya te quedas toda la vida con él y que se llama Procreate y a mí me va muy bien porque puedo dibujar en cualquier sitio en cualquier parte no es vectorial es raster es como Photoshop o como Gimp entonces no vais a poder evidentemente editar cosas muy grandes o esta cosa que os he dicho de maquetación que tiene Illustrator que tiene Corel Draw tiene una buena esto tiene una perfecta adaptabilidad o sea yo me la paso el día dibujando pintando y todo lo demás pero pero bueno una de las desventajas y contras que yo le diría es que es adictivo porque o sea no sé gente a la que se le he recomendado pues está ahí pues un montón con este programa así que es bastante adictivo y deciros que una anécdota que me pasó el otro día y es que estaba haciendo un mapa que vais a ver luego en Illustrator y de repente mi ordenador se apagó se rompió no volvió a funcionar yo había cogido ese ese archivo de Illustrator y lo había enviado como imagen y como PDF porque te permite eso ¿no? entonces lo había enviado a a mi director y a y a otras personas y cuando se me apagó el ordenador se me estropeó el ordenador el archivo original de Illustrator lo tenía allí no lo había guardado en mi disco duro y me rayó un montón me puse muy triste me enfadé ¿cómo puede ser esto? ni a tú que siempre has perdido cosas ¿por qué no? y de repente me acordé que tenía el PDF y una ventaja es que cuando tú guardas algo en Illustrator con PDF se guardan todas las capas si activas la pestañita de guardar capas y todo lo demás se guardan todas las capas lo cual cosa pude coger ese PDF abrirlo con Illustrator porque te permite esas cosas y estaba todo el trabajo que yo había hecho de dos días entonces me salvo bastante la vida ¿no? esto es una anécdota muy interesante porque es un programa muy guay ¿no? este de Illustrator programas especializados en columnas estratigráficas tenéis Stratigrapher que lo que os ayuda es que simplemente tenéis un Excel como os he enseñado en la anterior con paradas con potencias con litologías y como os lo pida él porque creo que os lo pide en un formato preciso se mete en la hoja de Excel aquí y él os dibuja como esto que tenéis aquí que es como os he explicado más o menos que va esto de las columnas estratigráficas y él lo hace solo lo que pasa es que evidentemente también es de pago entonces ya nos vamos hacia ya nos quedamos ya con los otros que teníamos por ahí evidentemente siempre hay maneras y aquí tenéis otro ejemplo de programas que se usan para hacer cortes más del lado estructural este programa se llama Move y es un programa en el que metes tus datos de busamiento de estratificación y todo lo demás lo metes ahí y él hace unas virguerías tremendas con sus herramientas y lo que hace es crear unos datos mediante esos busamientos para correlacionar todas estas capas evidentemente tú tienes que entrar también a indicarle mira esto no lo quiero así o esto lo quiero de esta manera y lo hace así este por ejemplo se usa mucho en todo lo que es prospección de hidrocarburos porque utiliza mucho la estructura las estructuras para saber y prospectar donde podría haber petróleo y X otro ejemplo por ejemplo estas proyecciones en 3D esto sería ese corte que hemos visto antes que os he enseñado proyectado en 3D sobre un mapa geológico y no sé qué cosas esto ya es como el nivel pro dios de alguien que puede pagar un programa de 500 euros la licencia y aquí pues unos pasos unos tips cortos de pasos para digitalizar estos este arte geológica muy sencillo punto número uno un boceto o un dibujo lápiz lo más limpio que podáis si tenéis un dibujo en una libreta y está un poco feo pues lo pasáis a un folio un poco más limpio y lo escaneáis escaneáis con un escáner el mejor que podáis o el mejor que tengáis lo escaneáis por encima de los 300 megapíxeles de resolución en jpg y en pdf porque tienen a veces varía un poquito la resolución en jpg y en pdf se puede abrir los dos tanto en photoshop como en illustrator pero a veces illustrator va a funcionar un poquito mejor con el pdf que con el jpg porque es así tercer punto elegir tu programa favorito para digitalizar mirar si tu editor tiene o sea el editor la persona a la que va ir ese dibujo tiene alguna preferencia si es un profesor pues a lo mejor no le gustan los dibujos a mano y sí que tengáis que digitalizarlo o si es una revista pues a lo mejor prefiera illustrator un archivo en illustrator que uno en photoshop y ahí si habéis empezado en photoshop ya olvidaos porque no lo va a aceptar cuatro crear capas todos estos programas funcionan por capas una encima de la otra y esto es genial porque os permite si habéis hecho las fallas en una capa no mezclarlas con los contactos no mezclarlas con digamos la litología y esto es genial entonces crear esas capas diferentes esquematizar los elementos de vuestro dibujo número puntos punto número 5 digitalizar con paciencia porque al principio vais a querer no seguir pero poco a poco y con paciencia el resultado vale la pena el sexto es colorear y colorear por debajo de la línea es decir la capa que son de colores se colocan por debajo de la línea porque la línea al quedar encima pues evidentemente no la cubriréis con los colores y esto es muy importante porque os voy a hablar luego de los colores porque es algo que solemos pasar por alto pero los colores son algo importante a la hora de imprimir o presentar en digital el 7 sería retocar esos acabados de fallas de todo colocarlo súper bien y el punto número 8 guardar en un formato preferentemente de alta resolución tenéis si estáis trabajando en un illustrator guardar en el formato de illustrator guardar en PDF porque os puede salvar la vida como a mí y guardar en JPG pues de altísima resolución y una menor resolución si queréis compartirlo en algún sitio o todo lo demás 9 colocar los textos para colocar textos os recomiendo que siempre lo hagáis con illustrator o con un programa de vectorización porque están más preparados para maquetar textos y en general si hacéis dibujo en Photoshop pues lo guardáis y lo pasáis a un programa de edición vectorial como Corel Draw o Illustrator y os permitirá colocar bien esos textos porque a lo mejor Photoshop o un programa de raster va un poquito lento a veces cuando tienes que colocar muchos textos y un punto número 10 pues sería ya disfrutar y regolearte de tu creación porque siempre está bien decir ¡buah! ¡qué bien me ha quedado esto! ¡qué buen trabajo! ¿no? Tipo de color ya estamos casi acabando estamos ya al final de esta presentación el tipo de color que usar es muy importante porque no es lo mismo presentar un trabajo que vais a enviar por PDF a vuestros profesores o a cualquier sitio que ese trabajo se tenga que imprimir ¿vale? porque los colores van de manera diferente cuando vosotros impriméis algo una impresora funciona con cuatro colores cian, magenta, amarillo y negro creo que es entonces hace una combinación de esos tres colores e imprime que sería el CMYK ese formato CMYK el RGB tiene muchísima gama de colores porque se pueden ver en digital un ordenador puede reproducir muchos más colores que una impresora entonces esto es un punto importante si vosotros queréis que vuestra arte va a ir dirigida simplemente a un PDF en el que lo van a ver o vuestros profesores o vais a subirlo a Instagram o cualquier cosa de estas digitales RGB para cosas en las que tengáis que imprimir una memoria de trabajo o cualquier cosa intentad siempre que convirtáis o que el programa os permita guardar en CMYK como Illustrator como Corel Draw Photoshop también lo hace pero Photoshop está muy indicado al tema digital entonces suele hacer las cosas en RGB y hay otra versión de estos colores que es el Pantone que ya es para impresión offset que es impresión de muchas tiradas si queréis imprimir un libro de muchas tiradas pues ya pensad en el Pantone o si queréis imprimir por ejemplo un póster porque un póster es algo ya que entra dentro del lado del offset de la impresión está de gran formato de gran tamaño pero suele ser bastante compatible con el CMYK así que tampoco os preocupéis mucho por eso una recomendación es que si no sabéis qué colores utilizar para vuestros cortes o para vuestra geología o para cualquier cosa es que vayáis por ejemplo en Adobe en los de Photoshop tienen una página que es la Adobe Wheel que es la rueda de colores en la que podéis seleccionar diferentes colores y pues tener los colores análogos los colores complementarios vosotros vais a la rueda y la colocáis en el naranja y automáticamente los crea un color compuesto un color complementario cualquier color entonces está bastante interesante y otro más indicado para la geología es Color Viewer que es una página en la que entráis es muy fácil y le dais por ejemplo aquí en el number of data classes le dais pues 6 10 20 y os dará clases de colores diferentes podréis elegir un tipo de esquema de color de degradado por ejemplo y podéis sobre todo elegirlo en CMYK en RGB y él os dará como el tipo de color y la numeración porque todos estos colores van orientados en un espacio en unos vectores entonces os dará la numeración en cada tipo de formato y esto está muy bien esta herramienta está genial para lo que sería geología para elegir colores aquí por último ya más o menos tenemos por ejemplo un dibujo que yo hice de una interpretación y que luego se digitalizó mediante Corel Draw de esta manera a mí personalmente viendo el resultado final me gusta muchísimo más el original que es este pero para que veáis que no siempre pues van a quedar las cosas en digital más bonitas que lo que habíamos hecho en tradicional esa digitalización aquí tenéis un ejemplo de algo que se está haciendo en Illustrator de algo que estoy haciendo en Illustrator esta es la interfaz de Illustrator todo esto son las capas que os decía esto es un mapa sencillo bueno sencillo muy complicado de pangea en el que se ven todos los continentes todas esas subdivisiones que estoy haciendo para un paper y aquí veis esas capas cada país está en una capa diferente ese es el nivel en el que trabaja Illustrator además algo todo muy digamos muy limpio aquí tenéis otro ejemplo hecho en Illustrator de la zona donde yo estoy haciendo mi tesis este sería un ejemplo muy viejo que hice yo en Corel Draw cuando no entendía muy bien cómo funcionaba el programa pero que es algo simple que ahí se han tirado unas líneas y se ha que se han tirado en Corel Draw que se han tirado